Ecuador, Paulina Recalde revela cifras impactantes sobre la popularidad de Daniel Novoa. Según las últimas declaraciones de Paulina Recalde, la valoración positiva del presidente Novoa ha experimentado un marcado descenso en los últimos meses. Al inicio de su mandato, Novoa contaba con un impresionante 85% de aprobación, que para marzo habría descendido al 74%, y en la actualidad se sitúa en un preocupante 58%. Este cambio ha sido acompañado por un aumento significativo en la valoración negativa, que ha pasado del 11% al 26% y actualmente alcanza el 40%. Estas cifras reflejan una tendencia preocupante para el presidente, indicando un creciente descontento entre la población respecto a su gestión. Vamos a mirar. Voy a estar mencionando la ficha técnica para que quienes nos están viendo y escuchando tengan en contexto esto. Por favor. La información de perfiles de opinión aplicada en las ciudades de Quito y Guayaquil a hombres y mujeres de 18 a 65 años. La aplicamos en hogares. La muestra es de 610 encuestas. Margen de error más menos 4. Y la aplicamos entre el 4 y 6 de mayo. Es decir, antes de que sucedieran las denuncias en torno a Olón. Antes también de que hubiera las denuncias de la exesposa del presidente de la República. Y antes también de que la vicepresidenta diera todas estas entrevistas y declaraciones de que está sintiendo que su vida está en riesgo. Dicho esto, hay dos indicadores que son claves para hablar solamente del presidente. Luego podemos hablar del estado de ánimo. La primera tiene que ver con la aprobación a su gestión. Cuando arrancó tenía el 85% de valoración positiva a su trabajo. En marzo teníamos el 74% y ahora mismo tenemos el 58% de aprobación. Dicho de otro modo, la valoración negativa fue escalando del 11 al 26% y ahora se ubica en el 40%. Y quiero señalar un elemento adicional. Y es que hay una diferencia importante en este mes ya entre las ciudades de Quito y Guayaquil. Habían arrancado prácticamente en el mismo porcentaje de valoración positiva y negativa. Y en este momento en Quito y Guayaquil. Guayaquil es solamente la mitad la que aprueba la gestión del presidente y en Guayaquil es del 62%. Hay una diferencia entonces de 12 puntos entre estas dos ciudades. Y este dato lo vamos a ver en varios indicadores. Quito notablemente más distante y más pesimista además. El otro indicador es el de la credibilidad. En este mes 52% cree en el presidente, 45% no. Y el porcentaje restante no responde. Lo mismo, una diferencia importante entre Quito y Guayaquil. 46% le crea en Quito, 56% en Guayaquil. 10 puntos de diferencia. Y para hacer también este recorrido histórico, recordemos que fue un candidato, que es cuando empezábamos a medir esta cifra, un candidato que tenía la quinta parte de credibilidad y después ya asumido a la presidencia tenía el 77%, desciende luego al 64% y esta cifra que he mencionado del 52%. A ver. Sí, tiene cifras notablemente menores. Tiene el 22% de aprobación a la gestión. Otra vez esta diferencia es 17% solamente en Quito y 25% en la ciudad de Guayaquil. Y el presidente de la asamblea, Henry Klonfle, tiene el 25% de aprobación a la gestión. Lo mismo, 29% en la ciudad de Guayaquil y 17% en la ciudad de Quito. Esta es una constante. Quito está mostrándonos mucho mayor desánimo y desapego con varias instituciones y con varios poderes. Y lo que hemos visto es que efectivamente cada vez va a ser más complicado que el legislativo muestre fuerza, porque lo que tenemos es disputa en general, disputa en adelante. Lo que va a suceder de acá es las disputas por una fila de juicios políticos. Son varios los que están en fila, más de uno para los mismos actores. Yo diría que después de la consulta popular ya no hemos visto más que un desfile de actores por juicio político. Difícilmente vamos a ver una aprobación de leyes y estos festejos que vimos en los primeros meses. Y claramente hay disputa también, hay tensión incluso con la administración del legislativo. El presidente Clonfrey suspendiendo sesiones, en fin. De acá en adelante lo que va a venir seguramente la intención del ejecutivo es poner la presión en el legislativo para que entre en operación lo aprobado en la consulta popular. Normalmente esa va a ser como su segunda apuesta. Cómo el legislativo facilita o no facilita que se apruebe o que ya tome forma lo aprobado en la consulta popular. Esta seguramente va a ser la tónica en los siguientes meses. Y vamos a ver además seguramente la competencia velada o no velada porque ya viene la selección de candidaturas para 2025 y porque cuando se prendan las luces vamos a ver qué actores se han quedado en cada una de sus tiendas políticas originales o si es que ya están en la tienda de gobierno. Creo que esa va a ser la tónica sobre todo en los siguientes meses. En este contexto resulta crucial analizar los factores que han contribuido a esta disminución en la aprobación presidencial. Las políticas implementadas, la situación económica y social del país así como la percepción de corrupción o incompetencia en el gobierno podrían estar influyendo en la opinión pública. La capacidad del presidente Novoa para abordar estos desafíos y recuperar la confianza de la ciudadanía será determinante para el futuro de su administración y para el panorama político del país en general. Creo que no le va a cambiar. Va a seguir de picada. Suscríbase ahora. Gracias. 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 Gracias.